No te asustes, ¿oíste? Disculpame, mi amor, yo no pregunto por nada malo Es que en ti siento me incendio, me quiero descifrarlo ¡Halo! ¡Halo! ¿Pero estoy bien? ¿La tu familia es donde eres? ¿Que yo te hago, pero yo vengo a Miami? ¿Y qué es lo hace aquí? Me va conciada en el escuela, por favor, me va con la política Me quedan todos me amoreando ¡Halo! 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 Es una historia telefónica Contrú una química Que cambia la crónica Y a la vez Sónica Crónica Sónica Acústica Crónica, trágica Que forma una historia de amor De amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor De amor No guarda tu número Que tu futuro hermoso se va a ser El chamaquito de los nina Tú no sabes, chilitrina No puedo robarte para llevarte a pasear Dime, subo pa' Santiago, tu más a la capital Así que vienes tú Con el pan a este lú Que tú necesitas, sabe de mí Ya yo vi tu Facebook, mamita Yo estoy pa' ti, yo trabajo A mi hijo De mi madre Y le doy esa risa Me dime que decirte Yo no ando en letras de risa No le pares, yo soy jovenito Es que no me malo o el peso Dime, ¿qué me dices? Mira, mira, mira ¿Vas a salir conmigo? Vamos a hacer que Venga, mira de amor una historia de amor es una historia de amor diablo no quiero ver que tu crees que se pueda hoy mami se me acabo la tarjeta dime vamos a salir pa la mala gifeta diablo no tuve problema tu sabes lo que el cáncer va y quita del sistema justo es que tu te vas oh oh mami chuli porque tu me desechoche porque tu me envías siempre me desea es que las tres de lejos mami tu crees que es jugando pero el salio vamos a salir pa la tira y tu mentira uuuuuh vamos a abrir por a silencio en esta historia telefónica donde un mundo atípica que cambia la crónica sonica, crónica, solida, acústica, tástica, teóstica que forma una historia de amor 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 y 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